Hola amigos, les traigo este tutorial ahora para hacerlo con un cordón de piel donde la pulsera queda muy bonita. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir nuestra muñeca porque es importante tenerla al momento de cortar el material o la cantidad de hilo que vamos a necesitar. Por ejemplo, en mi caso yo mido 17, sí, más o menos 17 exactos. Entonces mi medida es 17, ustedes háganla con su medida. Este es el material que vamos a utilizar, es cordón de piel de 3 milímetros que significa que es lo ancho. Como ustedes pueden notar está demasiado ancho. Entonces es un material donde es un poquito rígido. Como mi medida es de 17, yo voy a hacer el doble más un centímetro más que vienen siendo 35 centímetros. Ustedes háganlo con su propia medida. Hagan el doble, corten el doble. Es mejor trabajar más holgado que trabajar justo. Recuerden, porque si después queremos hacer algún tipo de modificación no vamos a poder. Por eso no recomiendo que lo hagan exacto a su medida. O sea, póngale un poquito más. En este caso ya recortamos y voy a proceder a cortar las dos tiras de cordón. Una vez cortado, lo vamos a poner en este material que yo utilizo que aquí en México se le llama restirador. Aunque muchos lo usan para poner ahí hojas de papel y escribir, nosotros lo usamos para nuestras pulseras. Es en dado caso que no tengamos una base para tejer. Entonces ya nada más aquí lo que hacemos es sujetar bien el cordón que esté bien estiradito para poder empezar a tejer. Ahora vamos a recortar unos 30 centímetros de hilo chino. En este caso yo escogí el negro porque me gusta la combinación, pero recuerden, ustedes háganlo con el material con el que tengan, no con la persona que haga el video. Con lo que ustedes tengan. Hagan desarrollar su creatividad y porque ahí en ese momento es cuando salen mejor las ideas. Entonces aquí vamos a empezar a tejer lo que es el nudo plano y vamos a hacer 10 nudos planos. Cada vez que estemos haciendo uno hay que sujetarlo fuertemente porque el cordón de piel es un cordón muy rígido, muy duro. Entonces necesitamos apretar bien nuestro nudo. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos como los 10 nudos representan 2 centímetros. Lo que hago es tratar de juntar lo más posible nuestros nudos. Vamos a tratar de juntarlos para que no se vea mucho espacio entre ellos y se vea más lo negro que lo beige. Entonces una vez que ya apretamos, yo les recomiendo que al final aprieten bien fuerte. Yo lo trato de hacer en todos los videos. Si se puede con pinzas, háganlo con pinzas. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar mucho a que no se desbarate nuestra pulsera, sino que el hilo se quede ahí. Y una vez que vamos a quemar, como lo voy a hacer ahorita, vamos a ya fusionar lo que es el hilo. Ya va a quedar muy bien terminado nuestros nudos. Ahora, vamos a empezar a hacer lo que es el tejido de víbora o de serpiente. Como ustedes pueden notar, está un poquito dura lo que es este material, por eso se batalla en hacerlo. Pero igual tengo un video donde hice una pulsera con nudo de serpiente o de víbora. Ustedes lo pueden ver para que lo vean más detenidamente. Como ustedes pueden ver, al momento de hacer el primer nudo, vamos a apretar lo más que podamos, porque vuelvo a insistir, el cordón es muy rígido y para poder que apriete y quede bien, hay que hacerlo muy fuerte. Ahora, vamos a hacer el segundo. Ustedes en el video pueden ir pausando para que vean cómo cruzo yo los hilos para poder darle ese efecto de tejido. Y vamos a hacer solamente tres nudos. Y ya nos quedó tan bonito. Vemos cómo se ve el tejido negro con los nudos. Es una muy bonita combinación y nos va a quedar muy bonita nuestra pulsera. Ahora vamos a proceder a tejer la segunda parte, que son los nudos planos. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el hilo chino. Unos 30 centímetros y procedemos a empezar a tejer nuestra pulsera. Ahora del otro lado. Es importante que cuando hagas el primer nudo, lo aprietes muy bien y lo acerques a donde termina nuestro nudo de serpiente o de víbora para que no haya espacio entre ambos y se pueda ver bonita la pulsera. Entonces, como ustedes pueden ver, yo lo ajusté a la terminación de nuestro nudo y apreté muy fuerte. Entonces, así vamos a hacerle con los 10 nudos planos para terminar lo que es la labor de tejido en nuestra pulsera. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren qué bonita quedó. Entonces, vamos a ajustar nuestros hilos. Apretamos fuerte. Como les digo, eso va a ayudar a que no se desbarate la pulsera y además como que la piel hace que se amarre mejor el hilo chino. Eso sí fue lo que noté. Entonces, vamos a proceder a quemar nuestras terminaciones de la pulsera donde el hilo se va a fundir y eso va a permitir a que quede ya sellada por completo nuestra pulsera y el hilo no se desbarate. Ahora voy a anotar. Recuerden que nos medimos al inicio nuestra muñeca. Hay que anotar para saber cuál es la mitad de nuestra medida porque es muy importante tenerla ya que de ahí vamos a partir a cortar el resto de nuestra cuerda o cordón para poder terminar nuestra pulsera. Entonces, por ejemplo, mi medida es de 17. Yo lo divido entre dos. Entonces, en el 8.5 tiene que ser el centro de mi muñeca, de mi pulsera y lo que procedo es agarrar una cinta de medir y voy a colocar el 8.5 en el mero nudo. Ya ve que hicimos tres. La mitad es el centro, el nudo 2 y ahí vamos a llegar a lo que es la terminación del número 1 de nuestra cinta y ahí voy a recortar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a cubrir parte de nuestra muñeca donde ya va a ir el amarre para cerrarla. Entonces, procedemos a hacer comparación con el otro lado. Ven cómo lo hago. Así ya veo que queden exactamente del mismo tamaño y simplemente paso a recortar y que quede parejita los dos lados. En este caso, lo que hago es dejar un centímetro. En este caso lo corté bien, pero si a ustedes les queda muy cerrado ahí hay que quitarle un centímetro porque es donde va a ir el amarre. Esto es para que quede exacta su pulsera y no les quede ni floja ni tan apretada. Entonces, como yo la corté ya sin el centímetro, quedó muy bien. Yo ya no le voy a mover. Entonces, ahora voy a cortar unos 12 centímetros de hilo chino y esto es como voy a hacer el amarre. Hacemos un tipo de ojal y el hilo que va por abajo es el que vamos a utilizar para poder amarrar la pulsera como lo voy a hacer ahorita aquí. Vamos a tratar de llegar lo más arriba posible, cerca del ojal para poder estirar nuestro hilo que está amarrando y así quede ya sellada nuestra terminación de pulsera. Estiramos muy fuerte, muy fuerte. Con los dedos podemos hacer el circulito, seguir el contorno del hilo para poder que amarre muy fuerte y eso es lo que vamos a hacer ahí para el cierre. Lo que termina, como ustedes pueden ver, hay un pedacito de hilo. Yo lo que hago es cortarlo y quemarlo para poder cerrar bien la pulsera que quede sólida ya. Hay muchas personas que les gusta dejar así el hilo, pero a mí lo personal no. Yo sí lo trato de quemar. Aquí tengan cuidado al momento de hacer o de quemar nuestro hilo no dañar el hilo base, ya sea en este tipo de pulseras o cualquier pulsera de hilo. Cuando vamos a quemar, no dañar nuestro hilo base porque echamos a perder la pulsera y hay que volverla a hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de quemar. Entonces ya tenemos un lado terminado. Como ustedes pueden ver, ya está el hilo que vamos a utilizar para poder hacer el cierre. Ahora vamos a hacer la otra terminación, el otro lado. Igual, vamos a recortar la misma cantidad de hilo y vamos a volver a hacer un tipo de ojal y vamos a poner, vamos a empezar a enrollar. El hilo de abajo es el que enrolla y vamos a tratar de llegar a la parte superior lo más que podamos para después estirarle al hilo y así quede bien, bien, bien amarrado nuestra terminación. Como pueden ver, pues a mí ya me queda por la práctica exacto. Ustedes le dan unas 10 vueltas a cada lado para que les quede igual, que se vea que es la misma cantidad. Ustedes pueden contar el número de vueltas. Y bueno, aquí ya ponemos el hilo en el ojal y vamos a estirar. Aquí vemos cómo lo puse y vamos a estirar muy fuerte para que vaya apretando nuestro hilo, que es el que arrastra, al que entró en el ojal lo arrastra, apretamos para que quede bien, bien, bien apretadita nuestra pulsera y no se safe. Entonces cortamos el excedente, como les dije. A mí sí me gusta cortarlo y vamos a tener cuidado al quemar. y vamos a estirar. Para hacer el cierre volvemos a cortar un pedazo de hilo y vamos a utilizar el mismo procedimiento, hacer un tipo de ojal para que se vea toda igualita la pulsera. Entonces vamos a poner el tipo de ojal y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a utilizar el hilo que va abajo para que vaya amarrando. Aquí no se vayan a confundir. Traten de identificar cuál es el hilo que va a dar vueltas y háganles unas 10 vueltas igual que los otros. Y aquí traten de que esté bien apretado la vuelta que estén dando, que esté bien, bien apretado. Aunque no se nota mucho en mis manos, pero sí lo estoy apretando. En el hilo que va a estar y lo que sobra en el ojal y vamos a estirar bien fuerte para que lo arrastre el hilo y quede ya cubierto y podamos terminar el cierre de nuestra pulsera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no lo voy a pegar con el nudito, lo voy a dejar así que se vea como las pulseras que son de cuero. Así es como dejan el cordón. Entonces lo único que hago es el otro lado, tratar de hacerlo a la misma altura y igual voy a dejar un pedacito de hilo y nada más voy a quemar por el corte que le hice para que no se deshilache, pero no lo voy a fundir a lo que es el nudo para que quede un pedacito que se ve más más de pulsera. Como pueden ver, ya está terminada nuestra pulsera y me encantó porque lo que hace el cordón de piel es que se ajusta muy bien a la muñeca y agarra la forma luego luego. Entonces cuando ustedes se las quiten van a tener la forma de su muñeca. Como que es muy maleable lo que es el material de piel. Entonces, ¿ven cómo quedó exacto? Miren, exacto quedó. Si ustedes utilizan sus propias medidas, recuerden no estar pidiendo las de la persona que hace el video, sino sus propias medidas van a obtener estos resultados. Espero que les haya gustado este tutorial y cualquier comentario que me quieran dejar se los contestaré a la brevedad. Su amiga Yudil les mando un abrazo.